Cuando se juntan Miguel y José se formó el bebé Le sigue Carmen gozando y bailando para echar un pie Y cambia palo para ruta Cambia palo para ruta Que vive para mi ruta Cambia palo para ruta Oye Miguel y José formaron la ruta Cambia palo para ruta Me dijeron que cambien que suelten la ruta Cambia palo para ruta Cambia palo para ruta Oye que buena vida mi ruta Cambia palo para ruta José suelta la botella y ven para ruta Cambia palo para ruta La rumba no la confundan Cambia palo para ruta Cambia el palo, pa' rumba Cambia el palo, pa' rumba Cambia el palo, pa' rumba Por favor deja el tabaco y ven, ven y ven y ven y ven pa' mi rumba Cambia paloma rumba, cambia tu baile más y coge la zumba Cambia paloma rumba, cambia paloma rumba Cambia paloma rumba, cambia paloma rumba Cambia paloma rumba Cambia paloma rumba Cambia paloma rumba Y'all ready for this? Let's go! Let's go, let's go, let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!